No, no La concha de la... Estaba haciendo unos drums Y en la nada Se cerró Se cerró Anda, se cerró Ahí lo volví a abrir, pero, anda Se había cerrado Pero bueno, como pueden ver, mi computadora es una poronga Tipo, a cualquiera se le puede cerrar el estudio por algún problema en particular Pero mi compu Específicamente, es una mierda No sirve para producir No sirve para grabar videos No sirve para editarlos No sirve para jugar buenos juegos No sirve para usarla bien O sea, puta vida Pero bueno, más allá de eso, decidí empezar a hacer videos así, grabándolo con el celular Tutoriales de Felestudio, de producción Puedo llegar a hacer de diseño de imagen Para todos ustedes que quieren saber cómo produzco y demás Así que nada Los videos serían una cosa así Tipo, voy mostrando los VSTs que utilizo Les digo el nombre Les muestro cómo hago las formas y demás Supongo que va a servir Así que si llego a hacer algún video productivo y que sirva Lo voy a subir próximamente Lo que sí, no se crean que los videos van a ser muchos Y que van a ser dentro de un lapso de tiempo estimado Porque tengo escuela, tengo mi vida también Entonces Es toda una complicación Pero bueno, voy a hacer lo que pueda al respecto Y probablemente el próximo video sea de cómo hacer un sub Un sub-base Con Massive Y un montón de cosas Así que nada Era esto por hoy Un sub-base Polly Börb Sous Un70 Un70